Gente, en este vídeo vamos a ver varias noticias, vamos a ver por ejemplo que se está moviendo dentro del Barça sobre el posible fichaje de Neymar, vamos a hablar de los problemas que hay hoy en día para renovar a Dembélé y lo último que ha hecho la puerta de cara al partido contra el Real Madrid. ¡Vamos a ello! ¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar en concreto 4 noticias de actualidad del Barça, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, además de dejarnos un buen like y darle a la campanita de notificaciones. ¡Vamos chicos! Antes de entrar ya en el tema Neymar a ver muy rápidamente qué está pasando con Dembélé, los problemas que está habiendo para renovar al francés. Y es que Dembélé termina contrato recordemos en junio de 2022 y es uno de los asuntos pendientes que tiene la puerta en este nuevo mandato al frente del Barcelona. El club ya se ha puesto manos a la obra para ampliar la vinculación del delantero con el Barça, pero se está encontrando con un problema importante, el futbolista quiere un aumento de sueldo que en el conjunto barcelonista no le pueden dar en estos momentos. Parece que el Internacional Blue es feliz en la ciudad condal, donde por fin ha encontrado su lugar, tras tres temporadas consecutivas en las que las lesiones le habían apartado de los focos y le habían impedido triunfar y asentarse en el once inicial. Este curso ha logrado al fin dejar los problemas físicos atrás, el once está más sano que nunca y con Koeman ha conseguido sacar su mejor nivel. Por todo ello el de Vernon quiere seguir en el Camp Nou, algo que hace unos meses no tenía nada claro. Antes de encontrarse a sí mismo a las órdenes del holandés, el futbolista se inclinaba más por no renovar y marcharse este verano o incluso en 2022 completamente gratis. Por suerte eso ha cambiado y ahora está contento y con muchas ganas de convertirse en una gran estrella en el Barcelona. Pero los jugadores no juegan gratis y en el caso de Dembélé está pidiendo un aumento para renovar, algo natural en este tipo de casos. El extremo cree que está haciendo una gran temporada y que se merece una renovación al alza, por lo que en principio no se conformará con menos. Según el diario VAS, ese está siendo y va a ser el principal problema para su ampliación, que podría complicarse por eso. El Barça está pasando por una crisis económica importante y el objetivo del club este verano es reducir considerablemente la masa salarial. Eso incluye a Dembélé y su nuevo contrato, por lo que ponerse de acuerdo va a ser un asunto peliagudo. En el club le ofrecerían un salario progresivo con el que ganará más a medida que fuesen pasando los años, pero que en 2021 y en 2022 ganará sensiblemente menos. En principio, ni el atacante ni su entorno querrían aceptar una bajada, ya que saben que en el caso de marcharse tendrían ofertas mejores. Si la negociación no llega a buen puerto y no hay trato, en el Barça tienen claro que harán caja con él este mismo verano, ya que no están dispuestos a arriesgarse a que se marche gratis en 2022. Habrá que ver si el francés cede en lo económico y hace que prime su felicidad personal y deportiva o si prefiere plantarse a un arriesgo de su posible salida. Por tanto, quiere más dinero un Dembélé que ha estado cuatro años con lesiones y con un nivel bajo, cobrando puntualmente todas las temporadas y ahora quiere un aumento de sueldo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora chicos, antes de entrar en el clásico y lo último de la puerta al respecto, de Neymar Jr. y lo que se está cociendo dentro del Barça. Neymar vuelve a ser un año más uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes, toda vez que el futbolista brasileño sigue sin alcanzar un acuerdo de renovación con el Paris Saint-Germain, el cual estaría próximo a cerrarse, siendo esa falta de oficialidad la que sigue alimentando las esperanzas del Barcelona de lograr el regreso al Camp Nou de un futbolista que a sus 29 años podría tener una segunda oportunidad en el conjunto azulgrana cuatro años después de su marcha. A pesar de que el Barcelona tendría la idea de hacerse con Neymar de cara al verano de 2022, aprovechando la finalización de contrato con el club francés, lo cierto es que existen ciertas voces de pesos pesados en el vestuario azulgrana que insisten en la llegada del atacante brasileño de forma inmediata, con vistas a la próxima temporada, en un movimiento que según Mundo Deportivo se considera clave por parte de varios de estos jugadores para poder aspirar a la Champions League la próxima temporada. Tanto Joan Laporta como Mateo Alemán conocen de primera mano el deseo del vestuario de volver a contar con Neymar a partir de este verano, en una operación nada sencilla, teniendo en cuenta que el Paris Saint-Germain también podría quedarse sin Mbappé, pretendido por el Real Madrid, teniendo el conjunto azulgrana que desprenderse de varios activos valiosos de su plantilla como Antoine Griezmann o el mencionado Dembélé, que podrían servir de moneda de cambio para devolver a Neymar al Camp Nou, protagonizando así uno de los grandes fichajes del Barcelona en el mercado, por tanto siguen insistiendo los pesos pesados del vestuario con el fichaje de Neymar. Vamos a hablar ahora chicos de lo último de la puerta de cara al Clásico. Media Liga puede definirse este sábado en el choque entre el Real Madrid y el Barcelona en el estadio Alfredo Di Stéfano. El equipo que consiga la victoria será el único candidato a perseguir al Atlético del Cholo Simeone en lo más alto de la tabla y dejaría al perdedor en una situación muy complicada de cara al último tramo de la temporada. De allí que en Can Barça la concentración antes del partido sea máxima y estén todos enfocados en llevarse los tres puntos de la capital. El presidente del club, Joan Laporta, también es consciente de ello y ha querido mostrarle su apoyo incondicional a los jugadores de la primera plantilla que se encuentran preparando el choque ante el Real Madrid. Este jueves por la mañana el máximo mandatario azulgrana visitó la ciudad esportiva del FC Barcelona para realizarse la prueba PCR previa al viaje a Madrid y aprovechó la oportunidad para saludar a los jugadores con los que coincidió. Laporta, que ya fue uno de los personajes más motivados en la vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el PSG y también en las semifinales de la Copa del Rey ha querido transmitirle su apoyo total a la plantilla y confianza de cara al partido que puede definir el campeonato y que es la verdadera prueba de fuego a la mejoría del Barça de Koeman en los últimos meses. Para el partido, Laporta viajará a Madrid con cuatro de sus directivos en el Barcelona para apoyar desde el palco a los Blaugrana en el Clásico. Se trata de los vicepresidentes de su junta directiva, Rafa Juste, Marialena Ford, Juli Guiu y el responsable del área de baloncesto, Josep Kubeits. Tanto el Real Madrid como el Barcelona se cruzarán en un momento muy importante para ambos por todo lo que se disputa en este mes de abril, comenzando con los madridistas que siguen vivos en la lucha por el campeonato doméstico a dos puntos del Barça y tres del Atlético y que acaban de disputar la ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Liverpool, de la que consiguieron imponerse por un 3-1. Tendrán que viajar a Mercedes y D para enfrentarse nuevamente al conjunto red, por lo que en un plazo de cinco días se puede definir por completo la temporada de los madridistas. Por el otro lado, está el Barcelona que después de un arranque de campaña muy titubeante se ha consolidado como el equipo más fuerte en España en la actualidad y se mantiene con opciones de ganar la Liga y la Copa del Rey. Si consiguen llevarse los tres puntos del día Stefano y el Atleti pincha ante el Betis, la tarea estará prácticamente hecha y el Barça sería líder de la Liga. Además, el próximo sábado 17 de abril se disputarán la final de la Copa del Rey ante el Atletic. Para los Blaugrana, en una semana la temporada puede estar sentenciada, por tanto, viaja Laporta a Madrid con el equipo, Laporta que se encuentra en modo clásico. Vamos a acabar hablando, chicos, de Neymar y de Leo Messi. Y es que durante una entrevista concedida a Radio Villa Trinidad, el técnico brasileño Luis Felipe Escolari ha asegurado que le gustaría que Neymar y Leo Messi pudieran compartir experiencias en el mismo club, el Paris Saint Germain, y dijo lo siguiente, sí, me gustaría verlos juntos, pero no en el Barcelona, me gustaría verlos juntos en el PSG, hacen una dupla que difícilmente tendrían otros equipos, lo único que sé es que si jugarían juntos de nuevo, difícilmente pasaría un partido sin que el PSG hiciera goles, no habrá un partido en el que el PSG no convierta goles, son dos genios. Esto es lo que ha dicho Luis Felipe Escolari, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!